A ti el alfa y la omega El principio y el fin Y el gran yo soy Me rindo A ti el todopoderoso El que es y que será Y el gran yo soy Me entero Yo quiero que gobiernes mi vida Me doy en sacrificio a ti Yo quiero que coordenes mi cantidad Que siempre diga en tu voluntad Y una vez más A ti el alfa y la omega El principio y el fin Y el gran yo soy Y el gran yo soy Me rindo Hoy a ti di El todopoderoso El que es y que será Y el gran yo soy Me entrego Yo quiero que gobiernes mi vida Me doy en sacrificio a ti Yo quiero que gobiernes mi vida Yo quiero que gobiernes mi vida Yo quiero que gobiernes mi vida Me doy en sacrificio a ti Que siempre diga en tu voluntad Que siempre diga en tu voluntad Que siempre diga en tu voluntad A ti Que levantaras tus manos Y cantaras esto conmigo Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie como tú Bendito Dios Amarás Amarás Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable Amarás Tu fidelidad, incomparable es. Nadie como tú, perdido en todos los ojos, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, dice una vez más, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Gracias.